Bienvenidos al videoblog Aprendiéndose Rico. Ventana bajista. Patrón de continuación de tendencia bajista con fiabilidad alta. Necesita una tendencia previa necesaria bajista. Forma un gap bajista, que es un hueco entre máximos y mínimos entre las velas, con la segunda vela negativa de preferencia. El gap bajista con una vela negativa nos confirma que los vendedores aún tienen fuerza y continúa la tendencia bajista. Que la actuará de soporte. Esta es la típica pantalla donde haces clic en algo.